Tu me pides que te olvide Pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor, yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana Que siempre te amaré Tu me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Eso es mi vida sin ti Verás que hermoso serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo como yo te podrá querer Si aún recuerdas, puedes volver mañana Que siempre te amaré Que siempre te amaré ¡Gracias!